Música Me gusta mucho Francisca, la sobrina de Don Diego Porque cuando le enamoro, me dice que luego luego Cuando ella se pone disca, yo ya estoy bien pinche ciego Música Empújale, Garcito Música 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 Es porque te quiero vida, me han de quitar el pellejo Ya estaría de Dios chiquita, que yo no llegara viejo Solo un favor te pido, nunca me hagas pendejo Música Y no me van a joder el trozo Música 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 Yo enamoré una negrita, yo enamoré una negrita, que estaba coja de un tío Y me dijo, soy cojita, no me puede usted querer Le contesté chiquitita, no te quiero pa' correr Música Ay mamá, ¿por qué pariste a un hijo tan desgraciado? Música Ay mamá, ¿por qué pariste a un hijo tan desgraciado? Todita me la han sacado, como no me la vendiste, también yo la he regalado Música Música La mujer que no ha pegado, a los veintidós cumplidos Música Música Para no encontrar otro Música 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 Morenita de negro, dime qué cosa me has hecho Sabe bien que siento celos, con lo hermoso de tu pecho Porque de tan solo verlos, lo he visto, me pongo derecho Música 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 Gracias por ver el video.